Bienvenidos a este Lunes de Estrellas, los invitamos a que participen con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Lunes de Estrellas para disfrutar de esta jornada 6 en la Liga BBVA Femenil en el clausura 2020, Toluca enfrentando al Puebla. Lunes de Estrellas, participa con nosotros con el hashtag Lunes de Estrellas, silbatazo de Luis Alfredo García. Ahí va el choque con Javi Ibarra, luego viene Citlaly con este servicio, no hay fuera de juego. El remate se va por un lado, la oportunidad de Mariam Castro, estaba sola. Un 4-1-3-1 lo que intenta parar dentro del campo. Allá viene Citlaly, si llegó la pelota, va a hacer el recorte, mete servicio Mirel, todavía la diagonal, el remate casi. De último momento, está salvando Carla Martínez, parecía inminente el gol poblano. Viene Lupita Wolvis en el apoyo con Mirel, mete un disparo de zurda, casi lo roba Carolina. Ahora lo voy a comentar porque viene el Puebla, viene el tiro que estaba haciendo André Ortega. Con Sarita Setúne y también con Anacati Hernández, que además de que se desmañana todos los días. Cuidado aquí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Alondra Ubaldo? ¡Gol del Puebla! ¡Gol del Puebla! Lo metió Andrea Ortega. Estuvo atenta a la falla de la guardameta. Y les madrugó, hablando de madruguete. El Puebla está ganando 1-0. Por parte de Puebla, el servicio lo tenía que tomar con la mano. Lo quiere controlar con la pierna izquierda y le termina saltando a la trucha. Lo deja ahí dentro del área y Ortega disfrutando hoy lunes. Bueno, cuidado. Atajadón, atajadón de Alondra Ubaldo. Parecía el gol de María Lourdes Ramírez. Le quedó la pelota a modo ahí en el punto de penalti. Que trate muy bien el balón, no tengo duda. Y tiene muchas jovencitas que van a dar ese paso sin duda. Allá viene el disparo peligroso. Kenia Tellez le pegó de zurda. Y Brisa Rangel. Ahora sí, la jugada prefabricada. Mirel, en el centro, el remate. Se va por encima. Ya le había resultado al Puebla la jugada. Importante para el conjunto de la Francia. Y acá viene el Puebla con Mirel. Hace recorte. De zurda le pegó. La desvió. Insiste Toluca con Cintia Rodríguez. Pelota en el área. La media vuelta. No, no hubo disparo. Contacto con el balón después de la jugada que se aventó Nati Mauleone. Bueno, pues se acabó el partido. El Puebla se lleva tres puntos de oro. Derrota al Toluca uno por cero.